ay disculpen estas fachas lo que pasa es que nomás les quiero hacer este vídeo rapidito para decirles que estoy bien contenta porque voy a recibir dinero voy a recibir 114 dólares gracias a esta compañía que se llama Rakuten que antes se llamaba Ebates se encarga de dar dinero para atrás cashback cada vez que tú compres con las tiendas que ellos tienen en su aplicación es súper fácil simplemente tienen que descargar la aplicación en su teléfono registrarse hacerle en tu cuenta de paypal creo de tu banco yo tengo la de mi paypal cada dos meses después de que tú vas comprando en las tiendas que ellos tienen que casi son todas las tiendas que existen te dan dinero para atrás cada tienda tiene su propio porcentaje puede ser poquito puede que te den 1 o 2 dólares hasta centavos todo esto se va acumulando y te pagan cada dos meses hace dos meses fue navidad ya se imaginarán todo el dinero que me gasté en los regalos porque me gusta regalarle a todo mundo y siempre me meto en esta aplicación recién empecé con esto de Ebates bueno así se llamaba en el 2015 me registré siempre se me olvidaba comprar a través de la aplicación y me daba tanto coraje porque pude haber ganado dinero para atrás pero como se me olvidaba no estaba acostumbrada pues ya no me daba nada déjenme les cuento una historia rapidito una vez iba a gastar con unos 200 dólares en macy's estaba en la en la website de macy's buscando las cosas que quería y me acordé de la aplicación de rakuten entonces me metí a rakuten y me metí en cuenta de macy's ahí mismo y ahí están todas las cosas en mi carrito pero no sé qué hice que se me olvidó y de repente ya dejaba ya voy a comprarlo de macy's y se me olvidó por completo y me metí a la página de macy's y compré todo fueron 200 y algo luego así se me aprendió y no me metí a rakuten me dio tanto coraje porque iba a ganar con unos 20 30 dólares para atrás saben que fue lo que hice cancelé mi orden de macy's cancelé todo porque pues fue en un segundo que me acordé y si daba la opción de que si no han pasado 30 minutos podías cancelar tu orden y te regresaba a tu dinero como si nada y pues eso fue lo que hice cancelé y ya me metí a rakuten y otra vez tuve que poner todo en mi carrito si me regresaron como 30 dólares y pues 30 dólares son 30 dólares y bueno como les digo este dinero se va acumulando yo junté 115 dólares pero rakuten te da la opción de recibir una gift card en vez de tu dinero a través de paypal y tú aceptas recibir una gift card te dan más dinero así que yo voy a escoger un macy's sephora un walmart y me van a dar 125 dólares en vez de los 114 es algo se siente bien bonito recibir dinero chicas y chicos métanse a esta aplicación y cada vez que vayan a comprar algo no se les olvide primero checar en rakuten a ver si está la tienda que quieren cuánto porcentaje les dan y casi siempre en black friday y también así como en otras holidays siempre les suben el porcentaje por ejemplo un día iba a comprar algo en sephora y estaba 4% de lo que me iban a regresar para atrás me esperé y al siguiente día ya estaba el 10% si tienen más preguntas déjenme en los comentarios y yo con gusto les voy a responder otro tema rapidito les quiero decir que compré estos dos rubores no es de la marca milani y el otro es de ultra compré este de milani en amazon me costó creo que seis dólares no me acuerdo que les dejo abajo en la información y este en ultra me costó como 12 13 dólares este ya lo traté y me gustó mucho me voy a poner uno de un lado y este en el otro lado para que vean este no lo he tratado todavía este es la shade car carnation se ve muy oscuro soy como café oscuro pero es algo que estaba buscando para mi tono de piel pero a la vez quería algo así más como duraznito a ver qué tal vamos a ver cómo se ve por cierto lo único que tengo en mi cara es foundation en polvo de mac y soy la shade mc35 voy a empezar poniéndome este de ult este me encantó además porque tiene una rosa una rosa como en tercera dimensión ya le metí en la uña ahorita ya la destruí pero ni modo vamos a ver está muy polvoso se ve muy clarito no sé si se me vaya a ver bonito pero bueno de hecho me gusta mucho este cuando se trata de blush yo no tengo límites bueno tampoco quiero parecer payaso verdad pero me gusta mucho como se ven las mejillas rosaditas así bien bonitas me gusta mucho más este el de milani el color es el 05 coral este de bulta también me gusta me gusta el color está un poquito más café más oscurito lo único que no me gusta tanto es que como que tiene un acabado metálico casi parece como un highlighter no se pueden se pueden ver este es un poquito más mate anyways de todas maneras lo voy a usar si me gustan los dos la verdad estaba como loca buscando un blush que tuviera las 3b bueno bonito y barato porque hay muchísimos de la marca nars de la marca tarte todos esos pero están bien caros la verdad que sí están caros están como de 30 40 hasta de 50 dólares yo sé que la calidad es mejor pero a veces puedes encontrar cosas casi de la misma calidad mil veces más baratos como estos de aquí ya no se compara este de milani que me costó como 5 o 6 dólares a uno que tengo de tar que me costó 30 dólares y ni siquiera me gusta tanto colore bueno pues ya me despido espero que les haya gustado este vídeo que tomen en cuenta de lo de rakuten no se les olvide comprar a a través de esta aplicación y déjenme saber qué tono de blush se me de mejora mi color de piel este el de milani color coral o este de ulta color carnation bye